...con el ingeniero Edier Guzmán Pacheco, director de Generación Térmica de la UNED, precisamente sobre lo que ocurrió en Felton 2. ¿Cuáles fueron las causas del incendio en Felton 2 que han determinado hasta ahora todas las investigaciones que allí ocurrieron? ¿En qué momento de ese mantenimiento que se estaba ejecutando estaba ya esa unidad de Felton? Bien, buenas tardes Randy, a usted y a todo el pueblo que sigue atentamente estos temas relacionados con el sistema eléctrico. Bueno, el bloque 2 de Felton, como se decía, fue un bloque que sufrió un accidente. ¿Los antecedentes y en qué momento nos encontramos? El mantenimiento de ese bloque, bueno, se había explicado también aquí en este propio espacio de la Mesa Redonda, que era un mantenimiento que inicialmente estaba previsto para unos 84 días y producto de la necesidad del cambio de las paletas del cuarto paso del rotor de baja presión, ese mantenimiento se alargó por un periodo de 30 días. Se planificó un poco más largo, estaba previsto concluir el día 3 de julio exactamente. El día 3 de julio no estaba lista la turbina todavía, los sistemas de lubricación no habían dado el listo desde el punto de vista de la calidad del aceite y se continuaba limpiando. Pero ya el día 6 nosotros concluimos ese proceso y ya la turbina queda en girador. Cuando la turbina queda en girador, arrancó a girar con su lubricación y en unas 74, 75 revoluciones que gira esa, o vueltas por minuto, que gira esa turbina, queda listo para hacer el proceso de caldera. Y la caldera realmente había terminado mucho antes que la turbina, solamente nos faltaba. El día 6 entonces, con esa condición, se logra encender la caldera y se realiza el proceso de secado de la obra refractaria en el interior de la caldera. Está aproximadamente unas 10 horas la caldera encendida. Es un proceso que tiene que ir subiendo paulatinamente la temperatura y, bueno, se termina el proceso de secado. Se procede entonces a buscar un poco más de parámetros ya de temperatura y presión dentro del vapor para poder girar la turbina. Y el día 8 de julio, la turbina logra alcanzar las 3.600 revoluciones, de un mantenimiento que el cambio de las paletas y el balanceo de ese rotor realmente cifraba una expectativa porque era la primera vez que se hacía ese trabajo. Yo recuerdo cuando Guitera que hubo que llevar a otro país en el rotor, trabajarlo para traerlo después a Cuba y esta vez se hizo por primera vez algo así. Exactamente. Ahí se hizo este trabajo. Realmente la prueba que daba ya es visto a haber concluido el mantenimiento de que la máquina llegara a 3.600 sin vibraciones y sin alta temperatura en ninguno de los puntos de apoyo o las chumaceras, como se llama en el alcohol técnico. Ese día la máquina logra alcanzar 3.600, rueda por proceso de unos 10 minutos, la máquina ocurre un evento, volvemos a sacar la máquina, se detiene la turbina, se vuelve a rodar a 3.600 y se hace un proceso de detección para hacer un cambio de gases en el generador y ya después entrar ya, como se había comprobado que la turbina alcanzaba los 3.600 sin problemas, sin vibraciones, ya lo que teníamos ideado era alcanzar 3.600, continuar con las pruebas eléctricas, un programa, un protocolo que hay que seguir y después de eso ya sincronizar el bloque que realmente teníamos mucha esperanza de que eso realmente pudiera ser. ¿Qué sucede? En este proceso, cuando se detiene para hacer el cambio de gases, la cartera, se apaga la cartera y se espera, es un proceso que puede durar unas 4 horas, puede durar el cambio de gases y se quedan los sistemas de combustible, se quedan recirculando el combustible, combustible crudo cubano, por demás altamente inflamable porque tiene la mezcla de gases y de todos los hidrocarburos propiamente por ser un crudo, se sigue recirculando buscando que eso no se paralice y creando las condiciones del arranque del bloque. Ese combustible tenía 112 grados. En ese momento específicamente ocurre una falla, una rotura en uno de los codos de las líneas de recirculación de combustible de una de las ramas de los quemadores a la altura del quemador número 8 en una de las esquinas de la cartera, particularmente en la esquina derecha de la cartera. Es decir, es un conducto, se le abre como una tubería, una tubería 76 milímetros por 4 milímetros de espesor, en el mismo codo una falla bastante particular, no falla por donde generalmente fallan el codo. Me notaba usted incluso que lo normal es cuando hay alguna falla es en esa curvita ahí del codo. Lo normal es que suceda en la parte exterior del codo. ¿Y esta vez ocurrió? Y esta vez ocurrió por dentro en la parte superior, que no es una falla, no es normal esa falla, pero esa falla provocó un agujero en la tubería, una tubería que tenía presión, que tenía un flujo de combustible, combustible caliente, que se derramó en la cartera y aunque la cartera estaba fuera de servicio, sí había puntos calientes en la cartera que cuando esa mezcla de gases con combustible toca el punto caliente, hace que se produzca la inflamación del combustible y bueno, el combustible se inflama y se propaga muy rápido rápidamente el incendio, el incendio se propaga en menos de un minuto y medio, alcanza las magnitudes, una magnitud grande. Hay imágenes de la presentación, cómo se propaga exactamente, lo dice a las 2 y 41 minutos, es que se produce la primera, eso en forma de explosión, estremece la cartera y inmediatamente se propaga, ya a las 2 y 43 con 10 segundos prácticamente estaba el incendio, iniciándose la extinción del incendio por el cuerpo de bomberos. ¿Se actuó rápido? Se actuó muy rápido, nosotros preventivamente desde la noche anterior que habíamos encendido la cartera para el secado y ya preparando las condiciones para el rodaje de la turbina, se decide que el comando de bomberos que radica propiamente en el interior de la termoeléctrica tuviera desplegada su técnica, listo para enfrentar cualquier evento que pudiera suceder. Realmente en menos de un minuto ya se inicia el proceso de extinción del incendio, hay que decir que en 15 minutos se evitó la propagación del incendio, el incendio tenía los bomberos y las brigadas propias de los trabajadores contra incendios de la planta ya tuvieron detención de la propagación del incendio y en 35 minutos el incendio se logró extinguir completamente. ¿Eso evitó que pudiera coger el incendio otras áreas importantes de la unidad 2 o incluso extenderse a la unidad 1? Evitó primero que los daños fueran peores dentro de la misma cartera porque pudiera haberse derrumbado completamente la cartera en caso de que se sostuviera esa intensidad y con esa llama. Y segundo que los daños fueran peores, ahí se encontraba la máquina número 1 en operación y bueno preventivamente porque los gases y el humo del incendio empezó a inundar las salas de control, se detiene esa máquina preventivamente y se logra que no exista ningún tipo de daño en ese bloque que bueno que posteriormente arrancó y bueno siguió generando. La intensidad del incendio fue muy alta, realmente la llama incidió en una de las cuatro columnas, la columna delantera derecha incidió con mucha fuerza, el acero cuando la temperatura se eleva por encima de 500 grados entonces empieza a fluir y la columna colapsó y descendió en el eje vertical más de un metro de distancia provocando todo movimiento de todas las columnas de la cartera. Las imágenes también muestran la inclinación que sufrió la cartera como parte de este incendio que duró poco pero que tuvo daño severo y que bueno después de la evaluación hemos tenido que hacer trabajo de aseguramiento para evitar cualquier riesgo de que la estructura se caiga o que suceda cualquier tipo de movimiento que el daño sea peor y bueno pueda provocar algún otro daño o otra consecuencia. La principal afectación entonces estuvo en la cartera, el resto, el rotor, etcétera, no sufrieron daño con... No sufrió nada, incluso muchas partes de la cartera no sufrieron daño, los calentadores de aire, los ventiladores, tampoco sufrieron ni siquiera el resto de las esquinas en el interior de la cartera, sufrieron daño evidente, eso en estos momentos todavía se crearon comisiones, se está evaluando después de hacer el refuerzo de la estructura, se está evaluando la magnitud del daño porque no solo sufrieron la estructura, también ese movimiento es vital para el funcionamiento posterior de la cartera, eso la solución todavía no la tenemos prevista, estamos trabajando en cuál sería el proyecto para desmontar las partes que han sido dañadas y la reconstrucción de esta cartera y poderla poner en servicio. Estamos hablando entonces, ingeniero, de un daño considerable a esa unidad, es decir, eso no se va a solucionar de manera inmediata. No se va a solucionar de manera inmediata y por lo menos más de un año nos va a tardar para poder recuperar esa cartera y poder poner la máquina en generación. Como bueno, no tuvimos que lamentar daños humanos, creo que el comando de bomberos, la fuerza, los trabajadores, trabajaron muy rápido, muy rápido, con mucha valentía, se batieron rápido, fueron fuertes y lograron extinguir este incendio que pudiera haber sido mucho peor de lo que se trabajó. Las investigaciones desde este minuto que indican, ¿hubo alguna intencionalidad, hubo alguna falla técnica o fue una falla tecnológica? ¿Qué es lo que están indicando las investigaciones? Hasta este momento está descartada la posibilidad de que haya alguna intención sobre el fallo de esa tubería. Se creó una comisión, se cortó ese codo, ese codo se atrajo a los laboratorios de La Habana, se está analizando detalladamente qué fue la causa raíz que provocó el fallo. Incluso ese codo no fue el único que se está revisando, se está revisando otros codos que también tienen esa línea de recirculación como parte de la investigación y hasta encontrar entonces la causa raíz. Pero hasta el momento es un asunto técnico, no parece ser ningún tipo de intencionalidad, ningún sabotaje, nada que indique algo provocado para crear peores condiciones de las que nosotros tenemos. ¿Alguna mala manipulación técnica en el proceso? Hasta el momento tampoco hay una mala manipulación técnica. Todo lo que se hizo, todo lo que se ha realizado antes de que ocurría la avería está dentro de las normas establecidas. No se viola ningún parámetro hasta el momento que se hayan identificado y por suerte tenemos muchos gráficos y tenemos mucha información que nos ha permitido poder encontrar cuál ha sido la falla de esta avería. Javier, ahora nos encontramos también con que la unidad 1 de Felton está fuera de circulación desde el sábado, ¿no? Sí, es correcto. Desde el sábado. ¿En qué situación está en este minuto? Que además estamos hablando de 500 megawatts afuera. La unidad 2, la unidad 1, es decir, es una afectación bien fuerte para el sistema eléctrico. ¿En qué momento está Felton 1? En este momento creo que se ha hablado bastante de Felton 1 y muchas veces se pregunta a uno, bueno, ¿cómo es posible que después de los 10 días este bloque vuelva a salir y esté fuera de servicio? Hay que decir que los mantenimientos son de varios tipos de mantenimiento. El mantenimiento, el ministro lo explicó claramente, hay un tipo de mantenimiento que es mantenimiento ligero, que se realiza una parada por 10 días para la limpieza, porque el crudo cubano establece un nivel de ensuciamiento muy rápido y está establecido que al menos dos veces al año y hay que paralizar los bloques para realizar ese proceso de limpieza. ¿Eso dura unos 10 días? Eso debe durar unos 10 días. ¿Qué fue lo que se hizo con Felton 1? Es correcto. La máquina 1 de Felton se paró y se le dio. En ese mantenimiento se revisa un grupo de volúmenes acompañantes, de acciones de mantenimiento, pero no se revisa el 100% de la caldera. Eso se hace solamente en los mantenimientos capitales que llegan a ese alcance. La máquina número 1, que sincronizó el año pasado en el mes de julio, fue producto de un mantenimiento capital, pero hay que recordar que toda la fuerza fue dirigida fundamentalmente a reponer la turbina, que también se había perdido por el proceso de incendio. En la caldera se hizo un diagnóstico, se cambió un porciento importante de las tuberías principales de agua, de los esquemas y circuitos de agua y vapor, pero no se cambió el 100%. Esos tubos son los que están fallando en estos momentos y muchas veces nos falla un tubo que es producto de la avería de otro tubo que también lo dañó y que durante la prueba hidráulica no es una prueba, digamos, que 100% asegura que no exista un debilitamiento de ese tubo. Pero además las pruebas hidráulicas hay que hacerlas con moderación porque también establecen tensiones y concentraciones a las estructuras que pudieran provocar una fatiga adicional a parte de la situación que tiene. Eso es lo que nos pasó en efecto. En este momento, después de la parada del sábado, se enfrió la caldera, se revisaron dónde estaban, se encontraron cuatro tubos de la pared intermedia y de la pared lateral derecha dañados. Uno en la pared intermedia y tres en la pared lateral derecha que hay que cambiarlo. Es decir, que ahí hay que poner tramos de tubos nuevos que hay que volver a soldar, controlar y después de eso realizar una prueba también para asegurar que no existan otras fallas dentro de la propia caldera. En este minuto ya hay un tubo soldado completamente y controlado y los otros tres ya tienen hecho los seis cordones de raíz de la primera unión y se hace un control inicial al cordón de raíz de la unión de los tubos viejos con nuevos. Esos tubos deben terminarse el recubrimiento y soldar las membranas de ceaje que ellos tienen. Estamos estimando que si durante la prueba hidráulica no sale ningún otro defecto de ningún otro tubo, entonces en la madrugada de mañana ya el bloque está en proceso de arranque y bueno, pueda sincronizar antes del mediodía, pueda sincronizar esa máquina nuevamente con sus 255, 260 megawatts. Le hemos hecho algunas acciones, es posible que alcancemos los 260 megawatts como tiene previsto de ese bloque. Sí, que hay un trabajo rápido para solucionar el tema del bloque 1 de EFELTO. Habla usted de los mantenimientos y me gustaría un poco, bueno, ver hacia adelante en medio de estas circunstancias con tantas dificultades que tenemos, qué perspectivas hay con el resto de las unidades, cuáles serían las acciones fundamentales en los próximos meses para recuperar paulatinamente la capacidad de generación del país hasta los niveles que sea posible, en circunstancias en las que sabemos, nos hablaba acá de que sigue el bloqueo, de que siguen también nuestras dificultades financieras, hasta dónde se puede llegar, en qué se está trabajando. Bueno, como explicó el ministro en su intervención, la situación de emergencia que atraviesa el sistema eléctrico se mantendrá y se va a ir recuperando. Bueno, gradualmente la generación térmica ha sufrido un duro golpe con la pérdida de esos 250 megawatt de EFELTO, pero... Y había perdido antes los de Mariel. Los de Mariel 6. Con el incendio que ocurrió en Mariel 6. Pero realmente hay que seguir trabajando, hay que seguir poniendo todo el empeño y toda la inteligencia y toda la fuerza de los técnicos y trabajadores de la electricidad y de la generación térmica y las empresas de mantenimiento a continuar dando mantenimiento con mejor calidad al resto de las unidades. Hemos programado siete mantenimientos ligeros en lo que queda de año. Ahí está, y parciales también, entre ligeros y parciales. Están mantenimiento a Rente, mantenimiento a Díotur, mantenimiento a Estehavana, a las máquinas de Ernesto Guevara y la máquina 4 de Césped, que también tiene previsto el Carlos Manuel de Césped, un mantenimiento parcial. ¿Eso qué efecto práctico tiene ese sistema? Eso significa que nosotros pudiéramos estar recuperando limitaciones en el orden de los 291 megawatt. Con cada una de estas acciones se va a ir, si el bloque está en 40 megawatt, a uno suben a 70, no se resuelve completamente la situación, pero sí mejora. Si no llegan a tener su capacidad de generación normal, pero sí mejoran lo que hoy están haciendo. Recuperan su limitación y eso va a permitir que la disponibilidad de la generación térmica se mantenga en el orden de los 1.200 megawatt, 1.250 megawatt durante todos los meses del año. ¿Qué está pasando con el gas, que siempre es una de las formas más eficientes de generación que tenemos y ha tenido también... Está previsto también concluir, recuperar la turbina de vapor del ciclo combinado de NGAS en varadero. Eso aportaría 35 megawatt. También tenemos previsto que quizás no sea en lo que queda de año, pero sí a inicio del año próximo, recuperar el bloque 6 de María, que usted explicaba bien, que también en él teníamos cifrada la tranquilidad de incorporar 100 megawatt al sistema eléctrico. Iniciar, de alguna manera hay que iniciar la gestión del financiamiento para poder efectuar mantenimientos capitales. Hay que programar dos mantenimientos capitales del próximo año, hay que empezar a prepararlos, los mantenimientos llevan un nivel de contratación. ¿Y de las unidades que están fuera de mantenimiento capital? Hay 16 unidades que están fuera de mantenimiento capital. El ministro hablaba de las horas de operación. Yo creo que de los 18 bloques que hoy están por encima de las 200.000 horas de operación, nosotros tenemos más de 25 años, 18 bloques, y de ellos 5 máquinas tienen más de 30 años. No es para ilustrar que cada vez empiezan a fallar cosas que no se tenían previstas, incluso que los manuales no dicen que deben fallar, y en eso también hay que enfrascarse e ir encontrando las posibilidades de ocurrencia de avería a estructuras o a sistemas que no tenían previsto con anterioridad. Hay que dar mantenimientos capitales, hay que ser profundos, hay que aprovechar los mantenimientos, hay que hacer más diagnósticos, hay que evitar que nos ocurran este tipo de avería catastrófica. Por encima de todo, hay que empeñarse en los sistemas de combustible, en los sistemas que trafican con fluidos inflamables. En las termoeléctricas se trabaja con muchos riesgos, se trabaja con productos inflamables, se trabaja también con altos voltajes, se trabaja con aceite, y todo eso puede ser elementos que influyan en la formación de cualquier incendio o cualquier avería de magnitudes y proporciones mayores. La situación entonces sigue siendo tensa en los próximos meses con la idea de poder ir recuperando, paulatinamente, la parte de la generación eléctrica del país. Es correcto. Vamos a tener que, vamos a hacerlo, se ha hecho realmente en todos los mantenimientos, se trabaja ininterrumpidamente, se trabaja las 24 horas, por pequeño que sea el mantenimiento, se trabaja en organización, se trabaja en garantizar los recursos, en garantizar los trabajadores, en garantizar dónde comen, dónde duermen los trabajadores, de forma tal que se garantice y se permita las 24 horas de trabajo continuo. Hay que ser más preventivo, hay que tratar de encontrar y darle mayor utilización a pocos recursos que tenemos o que podemos disponer en su momento, tratar de ubicarlo en los lugares que nos signifique, primero, incorporar potencia y al mismo tiempo incorporar seguridad a nuestro bloque. Gracias, Javier, por esta información. Siga con nosotros.